Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Estoy creciendo en gracia y en sabiduría para mi Señor. Hola, hola amiguito y amiguita, vive cada día de la mano de Jesús. Aunque vengan problemas, aunque se ponga el día gris, Él siempre estará contigo. Te saluda tu amiga linda. ¿Y ahora están listos para otra gran aventura? Pues vamos a jugar. La historia se titula ¿Dónde se encontraba el pan de la proposición? El versículo para hoy se encuentra en Hebreos 9.2. Dice así, La tienda se levantó de tal forma que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro y la mesa con los panes consagrados a Dios. ¿Has preparado alguna vez pan sin levadura? Es como el pan que se come durante la santa cena. Al no tener levadura, la masa no se hincha, se queda plana. Si buscas en la Biblia, los personajes bíblicos siempre comían panes sin levadura. Pues la levadura fermenta la masa y por eso simboliza el mal, el pecado. En la Pascua, Dios le dijo a los israelitas que hicieran pan sin levadura. ¿Recuerdas? En el santuario también había pan sin levadura. Puedes leerlo en Levítico 24.5-9. Ese pan se conoce como el pan de la proposición, que significa pan del rostro o pan de la presencia, porque simboliza la presencia de Dios entre los israelitas. Cada sábado, los sacerdotes colocaban este pan como una ofrenda en el santuario para recordar que Dios era el creador y que les proporcionaba todo lo que necesitaban. Los sacerdotes se encargaban de hacer este pan. Hacían 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel y los colocaban en dos hileras de seis panes sobre una mesa hecha de madera y recubierta de oro que medía 100 centímetros de largo, 50 centímetros de ancho y 75 centímetros de alto. Esta mesa, con los 12 panes de la proposición, se encontraba en el lugar santo, a la derecha de la entrada del tabernáculo o santuario. ¿Y sabes quién se comía este pan? La Biblia dice que los sacerdotes eran los encargados de comerse el pan y reemplazarlo cada semana. Pero una vez, David y sus hombres comieron de ese pan, aunque no eran sacerdotes, pues iban huyendo del rey Saúl. Puedes leerlo en 1 Samuel 21, 1 y 6. Querido Dios, gracias por este hermoso día que nos das. Gracias por tu palabra maravillosa y te pedimos que podamos estudiarla y comprenderla, leer tu palabra para saber todos estos significados, para conocer más de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Jesús te bendiga en este hermoso día. Abrazo tototes de oso. Y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!